de este proyecto de resolución donde se busca exhortar al presidente de la república para que dé paso a la construcción de la vía de cuatro carriles Guaranda-Bolívar-Babaoyo. Ahora escuchamos a otro representante de esta provincia, al legislador José Chimba. Y a la Junta Cívica de la provincia que están pendientes de esta sesión, de este cambio del orden del día. La Junta Cívica, lamentablemente hemos repetido la firma en la petición que hemos solicitado para el cambio del orden del día, para el mismo propósito, para el mismo objetivo que se ha planteado. Y creo que es importante conocer la realidad de la expresión que realizó el señor presidente de la república en la provincia de Bolívar. Señora Presidente, a través de su intermedio, solicito al señor secretario que proyecte el video que envié. Por favor. En la autorización, presidente encargada, procedemos con la reproducción del video remitido por el asambleísta Chimba. Por favor, señor secretario. También este año estamos haciendo los estudios para la vía Guaranda-Ambato, perdón, Ambato-Guaranda-Balsapamba. Vamos a concesionar esa vía y lo vamos a hacer de cuatro caribes. Señor presidente, seguimos trabajando gracias a su voluntad. Hemos identificado inversiones por más de 5.200 millones de dólares. Dentro de este monto se encuentran importantes obras como las carreteras Ambato-Guaranda-Babaoyo y se vienen ambiciosos proyectos. Gracias, señora presidenta. Con fecha 14 de abril de 2022, el señor presidente de la república, Guillermo Lazo, y el ex ministro de Transporte de Obras Públicas, Ingeniero Marcelo Cabrera, visitaron el sector Tambán del Cantón Chimbo, provincia de Bolívar, donde manifestaron que este año 2022 iniciarán los estudios para la construcción de la carretera Ambato-Guaranda-Guaranda-Babaoyo con cuatro caribes de circulación vehicular. En el programa, en el contexto de Radio Sonorama de esta ciudad de Quito, el ex ministro de Obras Públicas ratificó la contratación del perfil que iniciará en el año 2022, estudios del proyecto terminados en el año 2023, en el inicio de la ejecución de la obra para el 2024. Este proyecto constituye para la provincia de Bolívar una esperanza de vida decidida por todos los gobiernos de turno indolente. Ahora es la oportunidad que este gobierno demuestre en la práctica su eslogan llamado el gobierno delincuente, cristalizando un sueño de décadas de nuestra provincia, lo que permitirá un desarrollo económico y sostenible, fortaleciendo los proyectos turísticos, mejorando la producción agropecuaria. Y otro punto fundamental es que esta vía será un paso obligado para el transporte pesado porque acorta la distancia y facilita el intercambio de productos entre la costa y la tierra. Apoyo el cambio del orden del día que ha realizado la compañera de la provincia de Bolívar, Mireia Pazmiño, y vamos a hacer un NINGA, un equipo, y pedir a todos los asambristas apoyar este exhorto al señor presidente de la República. Gracias, señora presidenta.